Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que sigue en modo eliminatorias. Partido de la sexta jornada de estas eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 en Asunción ante la selección de Paraguay. Y hacemos el ejercicio habitual de cuál sería nuestro once. Si yo fuera el entrenador, si estuviera ahí al otro lado de la línea de Cal y tuviera esa tremenda responsabilidad, esa maravillosa responsabilidad de elegir los once hombres para arrancar mañana en Asunción, que es una plaza que le ha venido muy bien a Colombia, ¿no? Hace más de 26 años. Colombia no pierde un partido de eliminatorias ante la selección paraguaya. Y pues eso llena de confianza para que este proceso siga cosechando puntos. No ha perdido Colombia desde que llegó Néstor Lorenzo. Y para que pueda ratificar algunas de las buenas cosas que le vimos a la selección en esa victoria la semana anterior ante el equipo brasilero. Bueno, arrancamos entonces Camilo Vargas en portería. Me parece que ahí no hay ninguna discusión. Está claro que Camilo, mientras esté en plenitud física, va a ser el arquero de la selección Colombia. Y renovando argumentos, ¿no? Porque en ese partido ante Brasil, donde pasaron muchas cosas buenas y no tan buenas futbolísticamente hablando para la selección, cuando el partido estaba 1-0 hay una atajada tremenda de Camilo Vargas abajo, creo que es contra Rodrigo, para sostener esa diferencia corta para la selección, que luego lograría darle vuelta con los goles de Luis Díaz. El lateral derecho, Daniel Muñoz, para mí, creo que sigue estando por delante de las otras alternativas que tiene la selección Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que no está Santiago Arias, que fue convocado, pero luego seleccionó. Pareja de centrales con Carlos Cuesta y Johan El-Lukumí, para mí. A mí me sorprendió realmente que no tuviera en consideración a Cuesta el partido anterior, porque nos habían hablado de muchos entrenamientos, enfocándolo a eso, porque El-Lukumí viene apenas de un regreso, no ha sumado muchos minutos esta temporada, y porque Davinson parece ser inamovible para el entrenador. Pero mi pareja, hace rato vengo insistiendo con esta, casi nunca se da, pero como es mi equipo, es el que yo quisiera, no el que yo creo que va a poner, pues esa sería la pareja de centrales. El lateral por izquierda, Cristian Borja, está lesionado de Iber Machado, Borja que además se reportó con asistencia, una asistencia fundamental para la selección Colombia en ese partido ante Brasil. Yo realmente sentí que en niveles individuales, si los ponemos en una balanza a Borja y a Iber Machado, la balanza no se inclina mucho hacia ninguno de los dos lados. Yo los vi en un nivel similar, pero pues de Iber está lesionado, así que tiene que ir Cristian Borja, que igual me parece una buena decisión, un hombre que viene con ritmo, jugando Champions, y que además en términos de confianza, eso que pasó, esa asistencia para el gol de Colombia ante Brasil, es una muy buena noticia. Por delante, dos hombres, Kevin Castaño, que para mí fue una de las grandes figuras en el juego ante Brasil, un jugador que entiende a la perfección, sobre todo, dónde hay que posicionarse. Y me parece que de esa manera era el eje del fútbol de la selección Colombia, casi siempre partiendo ahí por delante de los defensores centrales, recibiendo de ellos, conectando casi siempre de manera correcta con la estructura ofensiva de la selección Colombia, muy atento a la marca también, siendo el corrector. Cuando Colombia empezó a correr riesgos e iba a iniciar la transición de Brasil, esa primera línea de presión que logró muchas veces desactivar el juego de los brasileros, era comandada por Kevin Castaño. Y a su lado Richard Ríos, yo voy a poner a Ríos acá, a algunos les parecerá muy agresivo, ya demostró Néstor Lorenzo que es agresivo, que no tiene problema con eso, dejó a Jefferson Lerma sentado en el partido ante Brasil, y no tenía un volante de marca a marca, porque Castaño marca, porque Mateus lo hace menos, pero lo hace, pero su gran volante de marca lo dejó sentado. Y a mí lo de Richard Ríos cuando ingresó al partido, un momento de necesidad para Colombia, donde necesitaba ser agresivo, creo que Richard Ríos logró marcar diferencia también. Esa es mi pareja de centrales. Por derecha, John Arias, que regresa, no estuvo disponible para el partido ante Brasil, estaba pagando fecha de sanción, pero futbolísticamente hoy, junto a Luis Díaz, que va por izquierda, es mi extremo por izquierda, es lo mejor que tiene la selección Colombia por su momento en los clubes. Luis Díaz, que está en la élite, en el Liverpool. John Arias, que seguramente muy pronto se va a ir para Europa, después de esta gran temporada con Fluminense, ganando además Copa Libertadores. En carril central pongo a James Rodríguez, pero lo pongo en carril central y detrás del 9, no liberándole un espacio como hace Rafael Santos Borré para que él ataque esa zona, sino creo que la mejor versión de James es ahí, más cerca a los extremos, y sí, con libertad en algún momento para pisar el área, pero no siendo la referencia máxima en términos de altura del ataque de la selección Colombia. Y para mí, el delantero centro, John Córdoba. Hay gente que dice, ustedes son muy injustos con Rafael Santos Borré, porque es que el técnico lo sacrifica, es cierto, es cierto, hay mucha razón ahí, pero creo que John Córdoba no sería sacrificado porque es que él no hace eso. A John lo vemos marcar diferencia, es como un delantero centro clásico, si se quiere, como una referencia en ataque más convencional, y me parece que eso, para esta clase de partidos, le puede venir bien a la selección Colombia. Ese es el mío, ¿cómo lo ve? Dígame si está de acuerdo con los 11, si está de acuerdo con 10, con 9, con 8, con 7, y deje el suyo ahí en la cajita de comentarios. Chao, gracias, abrazo grande para todos.